Luis, es el cumpleaños de Ariel. Bueno, feliz cumpleaños, Ariel, querido. Realmente, gracias por imitarme, primero. Gracias por imitarme, porque obviamente soy un periodista... De nota, de nota, sí, claro, claro. Y es uno de los mejores personajes que tú yo, aunque tendrías que articular un poco más cuando lo haces. Demasiado apretado. Pero, feliz cumpleaños. No desvíe la atención. Preguntó a Ariel si le ibas a traer algún producto de dulceando y demás. Ya le regalé. Sí, pero ahora cumpleaños. Pero ya le regalé, no, no, no. Pero ya fue eso, hoy es el cumpleaños. No, no importa. ¿Le compraste algún regalito a Tarico de tu pecunio? Claro, claro. ¿Abriste la billetera para Tarico? Libros de margen izquierdo. No. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? ¿Cuál? El de Muniaga igual. Libros de margen izquierdo. La biografía de la nata. Los dueños. La biografía de la nata. Pero escuchame, Luis. A Ariel le gustan las dulceando. Él me lo dijo eso. Sí, pero si le traigo para él, le tengo que traer a Ortelli, que se pone celoso. Y a mí, Luis, también. Sí, por eso. No. ¿Tirás para cada cumpleaños? Y a Lucas. Nelson, yo vine a... A mí me gusta durar, Luis. Nelson, vine a saludarte a vos y a Tarico. De vuelta. Listo. Nada más. De vuelta. Prefiero estar con la marcha en la Nueva de Julio. No, no. De vuelta. De vuelta. De concentrando, me voy para allá. No puede ser. Otra vez. ¿Por qué no habla con Morando? Es terrible. Es que se sienta acá, lo ignora usted, ¿no? Ay, 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 ay. En este lugar. Terrible, ¿no? Y a Wallman no lo saludan. Terrible lo que estamos viendo. Avenida Nueva de Julio. Dariel Wallman acá en el mundo. Dariel, sí. Hablamos. Sí, sí, el de espectáculo, sí. ¿Cómo el de espectáculo? No sé. Están pasando cosas muy importantes. Avenida Nueva de Julio, cortada. Está la desconcentración de los movimientos sociales en la calle. Es un caos. Está grabado. Es un caos. Está grabado. Quiero decirte, voy a decirlo en este pase también, porque generó... Yo necesitaría como el caballo las anteojeras, ¿no? Ver solo para adelante. No, no, no. Taluca, taluca. No ver acá. Talulis. Solo quiero. Porque ayer pegó mucho y hoy me preguntaba, te lo voy a sacar el tema, todo el tema de los tangos prostibularios, que generó todo un tema. No sabía que eran los tres. ¿Cómo? No sabía eso. ¿Qué son los tangos prostibularios, Nelson? Son tangos de la primera... Ah, cuando nació el tango. Cuando nació el tango. En los prostíbulos. Que tienen nombres prostibularios. Esa no la tengo. Hay uno muy... El más fuerte de todos es un tango que ayer le decía a Luis que se espantó, Luis. No lo podía creer. ¿Lo hicieron sonrojar? Totalmente, totalmente. Totalmente, el tango se llama tal cual, la concha de la lora. Ah, mirá. Así es, sutil. Y Luis se quedó. No, no es así. Por eso se llaman tangos. Borges los adoraba, esos tangos. Así que te quiero decir, Luis, para después que te pusiste colorado ayer. Bueno. Ahora, saludalo, Luis. Me mandó, me mandó. Hola, Luis. Sutilmente me mandó ese lugar. No, te mandó. No, fue un mensaje. Mirá la interpretación. ¿Qué interpretación? ¿A usted le gustan los tangos prostibularios, Luis? Supuestamente este es el tango. Totalmente. Suena como... Bueno, así que... Son los primeros tangos. Pasó eso. Pero Luis, podés saludarlo a Lucas. Sí, sí, sí. Hola, Luis. Hola, general, ¿eh? Saludos, general, ¿eh? No, pero Luis... Gracias, colegas. Saludos. Luis, saludo. Se fue. Muy bien. Perfecto. Bueno, así que... Pero yo creo que hay muchos... Se fue. Yo creo que hay muchos para saludarlo hoy, Ariel. ¿No es cierto? Sí, claro. Ernesto me dijo que quería saludarlo. Sí. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Felicitalo, Ariel. Felicitalo. Jonathan, ¿no está? No, no está. No, no está. ¿Te molesta que esté yo? Estaba medio con voz nasal, me dijeron. Sí, ¿como usted? Sí. Pero lo mío ya es una marca registrada. Una marca de radio. Gracias, gracias, Tarico, por la torta. A ver, la voy a probar. A ver, vamos a probar. Qué bueno. No, pero... Esperá. ¿Le gusta lo dulce o lo salado, Manny? Claro. Claro, ¿qué te gusta? ¿Lo dulce o lo salado? Las dos cosas. ¿Y la torta está rica? Hay tortas mejor, pero... Ni bien ni mal. Esta me gusta. No, está rica, Ernesto. ¿Cómo? Bueno, ahora quiero aprovechar que... Me gusta porque es frutilla y chocolate. Claro, claro. Como en la película. ¿Te acordás de la película? Fresa y chocolate. Fue una película que a nosotros nos incomodó mucho. Ah, vos te incomodó, mirá. Yo vengo de una familia... Perdón. Una familia de izquierda. Me traganté. Yo vengo de una familia... Claro. ¿Vos sabés que yo me llamo Ernesto Raúl? Sí. Por el Che Guevara. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Y fresa y chocolate... Qué estigma. ¿Por qué te generó...? Y fresa y chocolate es una película que justamente habla de lo que es el amor. Claro. Es muy linda esa película. Homosexual. En Cuba. En Cuba, claro. Y cómo en Cuba reprimieron a los homosexuales. Entonces, para mi sector, fue como muy fuerte. Claro, es como el tubo. Fue un tubo. Sí, claro, claro. Un tubo adaptado hace tres años. O sea, admitir que Fidel Castro no le gustaba... Claro, claro. Y a vos te impactó eso. No, es que no les gustó. Los perseguía. Igual que... Te impactó eso. Te impactó, te impactó. Y fue como... Fuerte. Se cayó... Un ídolo. Se cayó un ídolo. Se cayó un ídolo. Bueno, yo quería aprovechar para preguntarle si sigue pensando lo mismo Alberto Fernández de ayer. Porque ayer usted fue muy duro con Alberto. Fuiste trending topic ayer, me dijeron. Sí. Hoy no cambio de opinión, ¿no? Fue tremendo, ¿no? Tenemos que esperar el discurso de Alberto ahora. Está tiempo todavía de mostrar que es un estadista. No. ¿Pero qué va a decir si está allá en la Cumbra de América? Ahí va a hablar de otros temas. Pero la ciudad tomaba por piquetero y va a hablar de Venezuela. Además, vos lo criticaste que era el rey del off. Eso lo mantuviste, ¿no? Eso lo mantengo y lo sostengo. Qué bueno. Pero le... Tenemos que dar la oportunidad ahora de reivindicarse. ¿Cómo? Está con mucha expectativa usted por el discurso, Alberto, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Yo creo que no puede llegar a sorprender. Me parece que lo estás sobredimensionando un poco. La situación en general. Porque no le importa mucho a la gente. Voy a comer porque se derrite. No, no, no. Es espectacular. Este mus se derrite. Sí, sí, sí. Es un mus exquisito que trajo Ariadárico. Es muy auténtico el gesto. Es muy auténtico el gesto, ¿eh? Realmente, bueno. Así que tenemos... ¿Qué pasa? No. Además, es una tosta espectacular. Porque tiene mus de frutilla y chocolate. Una masa muy fina en el sol. Totalmente. Así debe ser un buen mus. Frutillas, mitades, con gelatina. Pero Ernesto, tío, aprende a comer. ¿Cuánto hace que no come, Ernesto? Acá tiene alcohol de gel. Y pedazos de chocolate amarillo. Sí, sí, sí. Es un enchastre. No tenemos buenos canjes en la otra radio. Por eso me cuento. No más, dale. Totalmente. Bueno. Y ven las cones, ¿no? Entre tanto, también hoy hay un desfile de gente que quiere saludarlo a Ariadne. Feliz cumpleaños. No, pero, pará. Yo quería decir que yo trabajé con Taricó en hace mucho. Claro, claro. En Redemitre, claro, por supuesto. Año 2008. Así es. Sí, sí. Ahí trabajamos juntos, así que... Fantástica experiencia. Realmente muy buen compañero. Qué lindo que digas eso. Mira cómo te ayuda. Aunque también hay humoristas mejores. Y usted comulga con la línea, la ideología política de Ariel, ¿o no? Me parece un poco derechoso. Un poco extremo, ¿no? Ya volvió al estado natural. Te da cuenta, le duró un par de horas. ¿Usted recibió algún llamado, Ernesto, vos anoche? ¿Sabés dónde lo veo a Taricó? ¿Dónde? Vos sabés que ayer estuvo Juana Acosta en el lanzamiento de Patricia Bullrich. Sí, sí. Entre otros. Muy pronto lo veo al lado de Juana Acosta, haciendo show para el pro. Está equivocado, Ariel. Es muy bueno. No está denigrando. O sea, como el mago sin dientes sería. Ariel no es cómplice de ningún gobierno y menos de la dictadura. Claro, Neto, claro. Bueno, dictadura de Venezuela. Perdón. Si hay tarasca, ¿no? Esperá que lo quiere saludar el ex embajador también. Lo quiere saludar el ex embajador. Uy, muy buen. El ministro de la producción. Todavía no asumió. Todavía no asumió. Pero ya estoy, ya estoy. Bueno, pero... Ya estoy activo. Estamos activos, amigo. Está tomando carrera, ¿no? Pero... Porque al embajador... Estamos activos, amigo. Le incomodaba algo de lo de... Pero... ¿En serio? Sí, claro. Le incomodaba, le incomodaba. ¿Quiere un poco de torta, embajador? Bueno, el embajador es un ministro, no sé qué decir. Si no hay pastafrola, no. Yo como pastafrola. Garotos tampoco. No, nada más. Pastafrola. Y garotas. Sí, el helado también come. El helado también come. Sí, sí, pero eso no. El mousse es como... Tiene que agarrar el cuchillo. El tenedor es esa cuchara que usa. El mousse es la torta ideal para Ernesto, porque es como un flan, no se decide. Pero yo sé qué es. Pero escúcheme, ¿y usted qué es? ¿Por qué lo ataca? Lo mío es pastafrola. Pero usted es un flan también. No, pero... ¿Usted es sinuoso? Pastafrola de membrillo, no de batata. En eso, en concreto. En eso, soy concreto. En otra, no. Qué contundente. En otra, no. Por ejemplo, ¿a usted se le plantearía a Cristina nunca? Dejame... Mirá cómo se vuelve mousse. Dijeron que le escribió, le mandó un mensajito a Massa. No me lo contestó, por decir. No, pero estaba en el avión. Le dije, estoy dispuesto a trabajar con vos y con Malena y con Julio Zamora, el intendente. Pero Zamora está enfrentado. Yo creo que detectó la ironía. Claro, Zamora está enfrentado con... Por eso lo dice, amigo. Usted es malo, malo. Como dice él, eso es malo. Vamos a trabajar como un destino para... Primer acto que voy a tener es con Julio Zamora, intendente de TG. Que se merece seguir en el cargo a alguien que él... Todo para esmerilar a Massa, ¿no? Claro. Todo para rayar. Fue una gran gestión. Fue con esperanza. Vamos a poner seis fábricas, ¿no? En Tigre. Vamos a... Van a empezar seis fábricas en Tigre. Van a volar sus siglos para la empresa de Tigre. Ya hablamos con Martín Cabrales. Claro, claro. Tenemos amigos. Se perdió la gestión. Poner las cápsulas de Cabrales ahí. Fábrica de cápsulas de Cabrales. Se perdió la gestión Tigre en el Mundo. Temé como la matanza en el mundo. Claro, es verdad. Ahora vamos a ser reconocidos Tigre en el Mundo. En Expo Dubái va Tigre, no le están de Tigre. Ayer, Francisquito comió bien, hizo provechito. Claro, lo está cuidando, claro. Estoy a cargo. ¿Le cambió el pañalcito con el mecoño? Ahora, los padres llamaron... Escuchame, me hago la corbata... Claro, con la mano. ¿Cómo lo hago? ¿Llamaron a los padres en algún momento a ver cómo estaban? No. Estaban ocupados, pero... Podés creer, en ningún momento. Qué locura, ¿no? Ni siquiera una videollamada. Claro. Un FaceTime. Claro. Yo llamé. Claro. Y me dice, no, no tenemos señal. Claro. Ahí está. Mirá si la primera palabra que dice es pichichi. Pichichi. Pichichi sería buenísimo. Qué difícil esa situación. Pichichi. Pichichi. Papá, papá, pichichi. Pichichi. Y con penpiencia. Como el hijo duerme lo que decía, rucucu. Pichichi. Es muy bueno. Qué difícil sería eso. Es una situación muy complicada. Sí, porque van a sospechar, ¿no? Imagínense, claro. Yo le veo igual a los ojos celestes. ¿Ah, sí? ¿De quién? No sé de dónde. Claro. No sé. No quiero decir nada. Claro, no, no. Pero usted tiene, ya está tirando una sombra. Claro. Mamita. ¿Y ayer durmió en Olivos usted? ¿Zarró la puertilla? Sí, sí, sí. ¿En la residencia durmió? No armó fiesta nada. No, para nada, para nada. Como si fuera un anticipo. Hay que ser serio. Viendo el ambiente como es. ¿Durmió en la cama de Alberto? ¿Usó la sábana del presidente? Sí. Se asqueró. ¿No pidió cambiarla? No, no, ya está todo limpito. Totalmente. Hay gente especializada en limpiar todo ahí. ¿De qué lado durmió? ¿El de Alberto o el de Fabiola? No, en el medio. Como siempre, claro. En el medio. ¿Y su pareja? Epa. ¿Por qué te interesa saber eso? No, no. ¿No fue con ella? No, claro. Claro. No, no. ¿Qué pasó? No tiene que ver con la gestión. Focalizado en la gestión. No, no. Una pregunta más para intrusos. Pararía el gordo. ¿Me dejás? Dale, dale. Bueno, ¿su pareja? Gisela. Sí, Gisela. Claro, claro. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Durmió? No, pero durmió ahí en Olivo también. Me dijo, me acostumbró a Brasil. ¿No va a volver acá? O sea, ¿va a estar solo usted? Usted mucho no se opuso, ¿no? No se resistió a que se quede en Brasil. Es la mejor forma de manejar una relación. Es la esperanza. Y se quede por un tiempo largo. Así se mantiene un matrimonio. En la casa de la pajada hay que devolverla. Claro, claro. En la casa de la embajada hay que devolverla. Claro, claro. Pero yo no. La compro, ¿no, Daniel? O sea, mi amigo. 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 Gobierno del peronismo, amigo. La cancha de padres hay que devolverla. Me contaron que le escribieron casi todos los gobernadores, menos Alicia Kirchner. Le escribieron todos los gobernadores para felicitarlo. Sí. Y ya planeando el año que viene. Ya están dispuestos a formar parte. Claro. Del proyecto presidencial. Del proyecto. Claro, claro. ¿Y le pidieron algo? No, no. Pero escúcheme. Los gobernadores siempre están dispuestos a trabajar. Está. Pero embajador, perdón, aprovechando que acá está Ariel Goma, que conoce el mundo del espectáculo. ¿Usted tiene algo para decir al respecto? ¿Algo se trae entre manos? Espectáculo va a haber. Mirá. ¿Va a haber? Justamente hoy uno de los mensajes más afectuosos que he recibido. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De un amigo que vuelve de Córdoba, el amigo Juan Alberto. Juan Alberto Mateo, fenómeno. Digo, de pronto me parece. Fenómeno, fenómeno. Va a volver lo que era el Torreón del Monje. Qué bueno, qué bueno. Enrique Iglesia, con Enrique Iglesia, con Carlitos Tevez. Con Carlitos Tevez también. Con los Pimpinela. No me digas. La gente de teatro se quiere. Puede, puede. Los Midachi se van a volver a juntar. ¿En serio? Sí, por eso. Se termina la grieta. Mami. Escuche el mensaje del amigo Mateo. A ver. Que termino no es ninguna novedad y que te quiero menos todavía. Gracias. Por eso se conjuga todo. Bueno. El afecto, el cariño, el amor, la admiración. Y en esas circunstancias, ¿qué más puedo decirte? Muy bien. Es el Ramón César. Feliz cumpleaños. Ahora sí. Me voy durante dos semanas a Buenos Aires. Ahí está. Pero hay para mí ese mensaje. Cuatro días y la verdad que se me hace difícil porque lo manda todo el mundo. Sí. Ahora sí. Cuando llegue te voy a llamar. Vamos a ver. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a hacer lo que se nos cante. Para mí, chichi. Vamos a hacer lo que se nos cante. Sí, señor, para el Tarico. Sí, reitero, el motivo es un muy feliz cumpleaños. No, para el Tarico, no para usted. Bueno, vamos a aprovechar y nos vamos a juntar con el Tarico. Ah, pero qué, se lo mandó por intermedio suyo a Tarico. Ah. Nos vamos a juntar los tres y vamos a proyectar el futuro. O sea, Juan Alberto le dijo a Sionis, por favor, mándele este mensaje a Ariel Tarico. Sí, por eso. Ah, mira. ¿Cómo está usted con la farándula? Sí, sí, no, pero... Fundamental. Hubo muchas farándulas. Federico Bal. El tema es que los teatros se quejaban en el verano cuando hacía shows gratis. Claro, claro. Ya no se van a quejar. Ya no se van a quejar. Pero no veo la asociación del Ministerio de la Producción con espectáculos, más adelante lo que representan, los espectáculos teatrales, cinematográficos, ¿cómo? Hay que estar del lado de los productores. Ah, usted va a ser productor también. Claro. En la producción va a incluir los cinematográficos. Volvió ahora, por ejemplo, lo vi, se reunió Ariel Díguan con Campanella. Claro. Bueno, el Ministerio de la Producción apoya a los productores. Lo delinca lo va a tomar usted. Ahí no, porque Tristán quiere... Muy difícil. Tristán quiere absorber todo. Quiere hacer el super... Dijo así, quiero hacer el superministerio de la verdad. ¿Va a meter camporistas en el ministerio? ¿Qué reportaje ha salido con él? Lo saco cagando a eso. Lo saco, ¿sí? Eso zurdo, hijo de... Lo saca... Los va a reírse. ¿Hay alguno que pueda rescatar? Ninguno. Ninguno. Pero Guao de Pedro, que usted se lleva bien, ¿no? Claro, claro. ¿Y entre los gobernadores que llamaron el Estado, a Kicillof? Claro, claro. No, pero Kicillof... ¿Le criticó la gestión? Si re-elige, si re-elige. Claro, si re-elige. Si re-elige, pichiche presidente. Le va a pisar... Perdón, me lo meto. ¿Sabe que se puede dar la venganza? Le corto a los víveres. Claro, claro. 2012, Kicillof le cortó a los víveres y tuvo que regular el pago de Aguinaldo. Es cierto, podría tener un segundo tiempo. ¡Qué re-elige, pichiche presidente! Estoy deseando que re-elige, ya como le corto a los víveres. Ahora, perdón, me meto una marrilla que no es mía. Está al aire, está al aire. Perdón, sí. ¿Qué evaluación hace del gobierno de Kicillof que usted que fue dos veces borró a la provincia? La verdad. ¿Qué? No, no podemos ni arrancar. No califica. No califica, si quieres. O sea, ¿fue mejor Vidal que Kicillof? Por supuesto. Ni hablar. Mírate. Ni hablar. ¿Le puedo hacer? Vidal con ritorno mejor. Con ritorno. Ritongo. Con ritorno le... Pero mucho mejor que todo esto que hay ahora. Y en el mientras tanto, ¿le puedo preguntar cómo se va a llevar con Guzmán? Pero sí no va a estar. No, no, ahora, en el mientras tanto. Porque hay que llegar primero. Pero sí. No corta ni pincha. Cucharita le dice. ¿Usted se lo va a absorber? Cucharita le dice. No corta ni pincha. Claro, claro. Gobernador, perdónenos que también lo quiere saludar Ariel Tarico, la señora Mirta Alegrán. Hola Mirta, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está querido? ¿Cómo está? Está cumpliendo años Tarico, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se lo festeja? Peor usted que se lo festeja, querido. Le tira, le tira. No, 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 Mirta. Le voy a tirar el... No, le tiró el color del aire. Por favor. No por primera vez de su edad. Sí, sí, sí. La mar del infierno. Ojalá ustedes lleguen a mi edad. Que no van a llegar. No van a ser acordados porque era una vez en una mesa. Irrespetuoso. Y le quiero decir de paso, que me criticó y me cayó muy mal. Sí, sí, sí. Sí, siempre criticando, Nelson. Ay, por favor. Bueno, está Ariel también para saludar. Sí, sí, feliz cumpleaños, querido. Lo felicito. Me acuerdo hace 10 años cuando vino a mi mesaza. Claro, claro. Era chiquito. Sí, sí, sí. Estaba Jorge Corona. Claro, claro. ¿Quién más estaba? Ahí estaba Fátima. Estaba el Negro Álvarez. De lujo. Rudy Chernicoz, me acuerdo. En América, que quizás sea el canal donde... No, Mirta, justamente. Estamos muy contentos que haya venido acá a la radio a saludar a Tarico, pero va a estar en la televisión este año. Bueno, no sé. No sé si me dedico a ser youtuber. No es mala idea tampoco. Sí, sí. No quieren aflojar un mango ahí del 13, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. Ni un mango. ¿Y su nieto no le está pisando su nieto? Claro, claro. ¿Sabe lo que me dijo mi nieto? ¿Qué? Abuela está midiendo mucho el hotel de los famosos y es más barato. ¿Qué duro? Uy. Está negociando. Nacho lo habla con nosotros y está negociando. No sé. Claro. No sé. No se desilusione. No se desilusione. Y ahora encima vuelve Marcelo que va a tirar el rating abajo. No, no. Mirta, yo sí no puedo. Y yo sí no puedo. ¿Y la personifica bien, Tarico, usted? No, no me gusta. ¿No le gusta? Porque no me imita. Me ridiculiza. No me gusta. No me gusta, no me gusta. ¿Pero en qué parte la ridiculiza? Me ridiculiza. No me gusta. No, pero Ariel es muy respetuoso. No, es muy respetuoso. Sí, tiene razón. Pero, digamos, exhibe su pensamiento, sus formas. Claro. ¿No es cierto? Digamos. Claro. Usted reconoce cuando a veces interrumpe esto, lo otro. ¿Cuándo qué? Cuando yo interrumpo. Me dice, yo interrumpo. ¿Cómo aprovecha él para...? No, pero lo dice usted. Me tira el palo. Enseguida. No, mi madre no. Usted dice que yo interrumpo mucho. ¿Por qué no se va la mierda? Por favor. ¿Y Juana va a estar también en el tres o depende de usted? La idea era hacer uno y uno. Claro, claro. Un programa ella, un programa yo. Está muy bueno, está muy bueno. No sé. Está muy bueno. No sé. Está muy bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? No quieren largar un banco. Igual la idea de YouTube no es mala. Sí. Porque la gente tiene la posibilidad de ver el pensamiento de mí, de lo que quiera decir. Muy buena idea. Muy buena idea. Y además ver los comentarios ahí, leerlos en el momento. Claro, claro. Perdón, quiero decir, al margen del programa de televisión. Yo, por supuesto, por supuesto, las dos cosas. Capaz que termino en América con Flor Peña. ¿En serio? No sería mala. No me imagino. No sería mala idea. ¿Cómo se va a ir el tres? No lo imagino. No me gusta. No me gusta últimamente el tres. ¿Y América sí? América estamos más cerca. Mire que le está haciendo el reportaje a Ariel, ¿eh? Mire que Ariel está aprovechando. ¿Ahora le gusta el programa de Flor Peña como para sumarse con ella? Y bueno. ¿No es un poco chavacano? Yo la veo coincidiendo con la idea de Flor Peña. Ahora mejora un poquito. Sí. Sí, sí, le mando un poco. No coinciden en nada prácticamente, Mirta. Ni en el estilo femenino, ni en los pensamientos políticos. Mirta. Tenemos que cerrar la grieta. Basta de divisiones. Eso me dijo Manes. Por favor, hay que pensar en el futuro. Yo lo veo como el próximo. ¿Usted lo votaría, lo votaría Manes como presidente? El próximo presidente para mí más a Manes. Sí, sí, sí. ¿Usted sabe cómo se llama el programa de Flor Peña? ¿Cómo se llama? ¿La pura ama? No, la pura ama, no. ¿Cómo? LPA. ¿Cómo es? No, no. Se llama la puta ama. ¿Qué nombre así? ¿Usted estaría ahí? ¿No entendía el problema? Pero la puta ama soy yo. ¡No! Bueno, bueno. Usted es la dueña. Sí. La dueña, ¿se acuerdan? ¿Te acordás de esa novedad, de esa serie, no? No, en Telefé. En Telefé era dueña. Sí. Realmente. Se decía que iba a ir a Telefé. Todas las escenas se estaba sentada. Yo la quiero llevar a política. Todas las escenas sentadas. Yo la quiero llevar a política, mierda, porque estamos muy blanditos, muy blanditos. Obviamente. La gente que está desesperada en la calle por los piqueteros quiere una opinión suya de por qué el gobierno no hace nada. ¡Pum, pum, 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 ratatatatatata. Hay que hacer eso. ¿Qué tal? Sí, sí. Directamente. Absolutamente. Una buena topadora, pum, que se lo lleve hasta el riachuelo. Y usted, digamos, de... Relleno sanitario. No. No, ¿cómo va a decir? Y me piden opiniones. No, no, perfecto. Escúcheme. Sí. Macri, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Muy tibios todos. Miley. No me gustan. No. Miley tampoco. No, no, no. No me gusta a nadie. No me gusta a nadie. Polo Roca. Julio Argentino. ¡Mamita, mamita! Mucho con cara de Roca. Claro, claro. Julio Argentino. No hace falta. A caballo con el sable. Eso nos falta ahora. ¿Y Milín cómo le cae? Está medio mal, ¿no? Ese chico de la... Le falla un poquito, ¿no? Me parece. Pero qué buena entrevistada suya. Medio desequilibrado. Claro, claro. Lo he invitado. Sí, ha venido a mi programa. Sí, claro, claro. Habría que ver. Dejarlo como por ahí ministro de Economía. Claro, ministro. Ahora, ¿con quién le gustaría un mano a mano hoy? En la mesa, solo. Buena pregunta, Darío. Muy bien. Con Fabiola. ¿Con Fabiola? ¿Qué le gustaría preguntarle? ¿Por qué te enfiestaste, querida? Mientras todo el mundo estaba sufriendo. Estaba encerrado. Qué agudo, qué agudo. Tremendo. Esa es la primera pregunta. La primera, como para empezar. Y empezamos. Mami, ¿cómo está? ¿Por qué lo soportas a este muchacho? ¿Está enojada con Nelson? No, no, no. Pero lo vi ayer al presidente. Ah. Ay, ¿cómo se la apoyó a la mujer de Biden? No, no se la apoyó. La toqueteó todo. No, lo que sí vi es una mano bastante larga de Biden. Eso sí. Bueno, es otro ese. Ese es otro. Le dejaba la manito, le dejaba la manito. Pero es cierto que estuvieron como muy toqueteiros para lo que es el protocolo presidencial. Mientras, en eso tiene razón. Claro, claro. Entre ellos y con las primeras damas. Esto no se veía antes. No, Mierda, usted que está hace muchos años siguiendo la política. Era otra cosa. Era otra cosa. ¿Le gustó el vestido de Fabiola? No, no, no. Por ejemplo, Unilia no hacía. Lincoln. Uno solo. Uno solo. Ahí le preguntó a alguien. ¿Le gustó el vestido de Fabiola? Muy florido. Soy sorora, por eso no voy a decir nada. Soy sorora. Y el recogido, tampoco. ¿Qué le parece? Eso es lo que más hay. ¿Dónde? No sé qué se refiere. Llegó Carlos. Llegó Carlos. Qué bueno, chicos. Feliz cumpleaños, Tadico. Gracias. Recuerden, señores. No se peleen, no discutan. La vida es corta, en mi caso no. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Muy bien. Bravo, Mierda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.